Continuando con esta clase, hemos visto que además este tipo de datos preliminares, que es un muy buen indicador, como la disminución de las superficies glaciares y de bofedales, podemos hacerlo también con esa herramienta que hemos visto en el Google Earth, donde yo puedo con el relojito ese ir desplegando imágenes de más atrás. Hemos visto que aquí tengo imágenes desde el 86. Entonces, de manera muy rápida y tal vez muy localizada, podríamos tener una estimación de decir, ah, bueno, eso puede ser un indicador, utilizaremos para ver cuál es la sensibilidad. Hemos analizado también cuál es la principal fuente de ingresos. Hemos visto que casi el 85-90% es de la ganadería. Bueno, hemos visto las grandes extensiones de bofedales que hacen posible eso, justamente porque hay una disponibilidad de pastos principalmente para el invierno. También hemos visto que casi como todo y en el campo principalmente cuando uno trabaja, cuando uno hace ese tipo de encuestas, por ejemplo, aquí está escondido un ingreso que es muy... común en la zona ahí de Sahama y Curahara de Carangas y Turco, que es la internación de productos desde Chile, ya sean comestibles, autos, electrodomésticos. Entonces, hay un gran mercado informal que permite que esa gente tenga ingresos, principalmente, bueno, por ejemplo, todos sus autos de transporte, sus vagonetas, sus urbis vienen desde ese lado. Y lo que les decía que tienen uno, además, tiene que pensar que para esos aymaras ahí de la frontera, la frontera es algo nuevo, bueno, que tiene que... es, digamos, un trámite más. Porque acuérdense que los aymaras son descendientes directos de los tibuanacotas y el imperio tibuanacota iba desde el norte de Chile hasta casi el norte del Perú y hasta casi el norte de Argentina. O sea, donde posteriormente el imperio incaico se ha establecido, pero primeramente era aymara. Entonces, para un aymara, y bueno, y para las culturas precolombinas, acuérdense, de Bolivia, manejaban diferentes pisos ecológicos. Es obvio, o sea, vivir solo del Sahama es difícil porque, como han visto, tengo solo ganado. Necesito papa, necesito otros tipos de alimentos para complementar mi dieta. Y eso justamente es lo que hacían los aymaras. Antes iban y desde la costa del Pacífico traían frutos del mar, conchas. Acuérdense que las conchas de espondilos eran utilizadas como moneda en ese tiempo precolombino. Pero también se iban hasta los valles de Luribay, también a los yungas de La Paz y también al valle de Cochabamba. Había muchos señoríos aymaras que tenían sus áreas aquí en Cochabamba. Entonces, la estrategia de supervivencia y el sistema de vida, desde el punto de vista de la nueva constitución política del Estado de Bolivia, su sistema de vida era todo eso. Y era discontinuo. No es como ahora que, bueno, les dieron el municipio de Curabara de Carangas y ahí es donde están. Entonces, de ahí no pueden vivir. Eso es su territorio, pero como siempre han hecho y van a seguir haciéndose. Van a Chile. Antes traían pescados, conchas, salitre, qué sé yo, otras cosas. Ahora traen contrabando, alimentos, etcétera. Antes iban hasta La Huachaca, ahí era la gran feria, donde iban a intercambiar sus productos de mar y dos por productos de valle. Ahora ya no es La Huachaca, es Patacamaya. Entonces, vean ustedes que esa estrategia de supervivencia sigue siendo la misma desde la época precolombina. Lo que cambia son las monedas de cambio, si quieren ustedes. Entonces, eso siempre uno tiene que cuidar porque por más que ellos dicen, ah, no, yo soy ganadero específico, tienen esas otras actividades complementarias. Bueno, aquí de alguna manera aparece esa venta de fuerza de trabajo, que es como el tercer, el segundo ingreso. Si hemos hecho con esos ingresos de otras actividades, sumando esto y lo demás, es el segundo ingreso más grande, pero no supera para nada lo de la ganadería. Ahora sí, podemos concluir nuestra línea base con la síntesis de vulnerabilidad que hemos encontrado a través de nuestros diagnósticos biofisio socioeconómicos y el análisis de sensibilidad y disposición. De ahí llegamos a nuestra vulnerabilidad. En cuanto a suelos y bofedales, entonces, ese es un problema, el primero, muy común de todos los Andes, que es la excesiva fragmentación de las parcelas, principalmente los bofedales. Entonces, aquí también es una gran falacia porque, de nuevo, tiene una sobreposición de derechos de uso. Entonces, desde el punto de vista político-administrativo, es el municipio de Curahuara de Caracas. Desde el punto de vista de la organización tradicional precolombina, es el Aiyu Sahama, que es mucho más grande. Desde el punto de vista de protección, es el Parque Nacional Sahama. Entonces, es un municipio, es un Aiyu y es un parque. Pero al fin y al cabo, ¿cómo se gestiona ahí adentro? Por parcelas individuales. Entonces, por más que es una organización tradicional del territorio, la reforma agraria y ahora la titulación de tierras, hace que al final incentiva que cada uno tenga su parcelita. Y esa parcelita, obviamente, tengo que separar con mis hijos. Entonces, cada vez tengo menor espacio. Mientras que cuando yo manejo de manera comunitaria, tengo un manejo más óptimo del territorio. ¿Por qué? Porque tengo una visión más de arriba, no solo de mi parcelita. Como tenemos esa división tan grande de los bofedales, pero bueno, cada una de sus parcelas individuales, también hay una sobrecarga de animales ahí. Entonces, gran parte de la área de bofedales que estamos viendo que desaparece, también es parte de la sobrecarga animal. Y como tengo sobrecarga, mucha división, obviamente va a haber una disminución de la disponibilidad de forraje. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo justamente ese recurso tan valioso que llamamos bofedales o humedales. En cuanto a la ganadería, a pesar de que son ganaderos, los dejan sueltos. Entonces, no hay mucha capacidad, no hay una débil capacidad de prácticas ganaderas, fitosanitarias, de apareamiento, etc. Todo lo que es el manejo del ato ganadero. Y eso también es fruto de una baja capacidad técnica de sanidad pecuaria. Recuerden si nosotros tenemos, no tenemos, bueno, en el siglo pasado por lo menos había instituciones desde el Estado que nos daban asistencia técnica, como las corporaciones de desarrollo, etc. Pero ahora no, o sea, nuestros productores de campo, sean pecuarios o bien, en todo el país están en una orfandad. No hay esos grandes programas de capacitación técnica, como por ejemplo hay en el Perú. Uno va en el Perú, bueno, ahí también hay una pérdida de, hay un paréntesis que es pérdida de diversidad. Pero en el Perú ya todos están, más que nada con alpacas blancas. ¿Por qué? Porque es lo que pide el mercado. La lana de alpaca es más cara y si es blanca es más cara aún, porque puede tener. Igual hay una débil organización e información de mercado. Ellos no comercializan, por ejemplo, porque la carne del yema, ustedes saben que es muy cotizada, igual que la lana. Hay muchos restaurantes en La Paz, Oruro, incluso aquí, que tienen una elevada demanda. Pero ellos no comercializan como, qué sé yo, productores de camélidos del Sahama, sino que es como se da en la mayoría del país. Van los intermediarios y compran ahí directo por mucho menos precio y vienen a vender. Entonces, los que más ganan son los intermediarios sin ningún riesgo. Porque no tienen ningún riesgo de que si hubo más helada, que se faltó el alimento, que se abortó, etcétera, etcétera. Y como ya habíamos dicho, no hay casi asistencia técnica y de sanidad. Entonces, básicamente, los municipios no prestan, los ministerios tampoco, de la gobernación. Entonces, hay muy poca asistencia técnica en general en Bolivia y mucho más en el Sahama, donde es realmente una vulnerabilidad. En cuanto a los servicios básicos, para variar, bajos niveles de salubridad y escasa salud preventiva. Entonces, hay muy poco acceso a agua potable, acantarilla cero y programas de prevención nulos. Infraestructura precarísima, no hay sistema de agua potable, no hay sistema de salud, las escuelas son muy chiquitas. En cuanto al transporte, a pesar de que está ahí al ladito de la carretera internacional, hay muy poca movilidad, y muy, morbilidad, perdón, o sea, hay una elevada morbilidad, o sea, los niños mueren. No, movilidad, me disculpo. Y desnutrición infantil, obvio, entonces son niños, hemos visto, es un medio muy paupérrimo, muy pobre, muy poca cosa hay ahí. Entonces, imagínense ustedes que todo lo verde, vitaminas, hierro, todas esas cosas que vienen asociadas con una alimentación bastante diversa, ahí uno puede, no encuentra. Básicamente es charque de llama, papa, entonces es muy reducida, muy reducida, muy poco diversa la alimentación. Además, como hay esas dualidades, hay mucha, hay una baja inversión en educación, y obviamente en saneamiento ambiental. Como ya habíamos dicho, hay una deficiencia en el acceso a agua potable y a cantarilla, bueno, a cantarilla ni siquiera hay. Educación ambiental débil, en realidad es un, casi no hay, entonces todas esas infraestructuras que ya son pocas, son muy pocos mantenidos. Entonces, en cuanto a la valorización de lo que es el ambiente y el entorno, es muy poca. Y en general, bajos niveles educativos, y como siempre en el campo en Bolivia, peor desde el punto de vista de las mujeres. En cuanto a vivienda y hábitats, cada vez más una pérdida de conocimiento y saberes locales. Por ejemplo, en cuanto a las viviendas antes eran de adobe, o de tapial, con techos de paja. Entonces, ahora por la modernidad, y entre colmillas, entonces hacen casas de ladrillos, con techos de calamina, lo que es horrible, porque en un lugar tan frío, entonces son ambientes muy insalubres, porque son muy fríos, porque los materiales no son adecuados, y esa es una pérdida de valor. Entonces, hay un valor ahí más económico que cultural. Entonces, ahí el que hace de ladrillos y calaminas, porque tiene plata para comprar, entonces hay un antivalor ahí. Entonces, wow, ese es nuevo, bonito, pero no saben que ahí adentro, las condiciones de vida son peor a lo que sabíamos. Hay muy poca información sobre energía renovable, la mayoría todavía sigue cocinando con leña, de tola o de quehuña, o con guano de llamas, de cameles en general. Y obviamente dentro del parque, los caminos son muy precarios, en época de lluvia casi no se puede transitar. En cuanto a la gestión del agua y los bofedales, igual hay un deficiente sistema de almacenamiento de agua. Si estamos en una zona tan xérica, esperaríamos tener más zonas de almacenamiento, aparte de los bofedales, que ya hemos visto que funcionan casi como una represa de esponja. Luego hay un precario sistema de conducción de agua, la mayoría de los canales, aunque hay algunos canales, los que han ido ahí han visto el cemento, la mayoría son canales así cavados nomás. Y además no todos tienen acceso al sistema de distribución de agua. Entonces hay una gran desigualdad entre los que sí tienen acceso y los no. Y adentro también yo creo por esa sobreposición de derechos de uso, hay una débil organización para la gestión del agua, del territorio en general. ¿Por qué? Porque es municipio, es a ello y es parque. Al final es de todos y de ninguno. Y después, a pesar de que ya hay un plan de manejo, no hay, no conocen o hay pocas existencias de normas locales. Para justamente el manejo de los recursos del territorio. Y finalmente, en cuanto a producción, economía poco diversificada, obvio. En el lugar, la potencialidad natural es muy baja, es ganadería y turismo. Y como hemos visto, por su ubicación geográfica, es el contrabando, el mercado ahí. Entonces, no tienen acceso a muchos mercados para vender sus productos, principalmente, como les decía, los rescatadores van hasta ahí a comprar las llamas. Y hay un problema cada vez mayor de abigeato. El abigeato, creo que ustedes saben, es el robo de ganado. Claro, porque una llama yo puedo vender por 100 dólares aproximadamente para carne. Y ya faltan 10 minutos. Por favor, avísenme para que no me quede yo con la palabra en la boca, como me pasa siempre. Se termina la clase y me quedo ahí. Avísenme un par de minutos antes, por favor. Bueno, no hay infraestructura productiva. Hubo muchos proyectos que han fracasado. Entonces, por ejemplo, si la potencialidad ahí es ganadera, entonces, mínimamente deberíamos tener la infraestructura adecuada, por ejemplo, para el tratamiento sanitario del animal. ¿Ves que son esos baños antisárnicos, que son unas piscinas, y que yo podía mantener, por lo menos, la salubridad física externa del animal? Por otro lado, anualmente se tranquilan las llamas y las alpacas ahí, entonces, hay una gran producción de lana, pero no tengo ahí una infraestructura para poder escarmenar esa lana, producir hilo, vender, o sea, tener una cadena de producción, y menos todavía con el charque. Entonces, aunque hay en Turco un matadero, no hay Zaham alrededor, entonces, una infraestructura donde podríamos procesar el cuero, procesar la carne, tener, por ejemplo, cortes como el filé mignon de llama, así envasado en vacío, o producción de charque, o otros elementos que podría aprovechar, por ejemplo, todos los tendones de las llamas son muy, bueno, eran utilizados siempre como para fabricación de sogas muy resistentes, entonces, no existe esa infraestructura adecuada para poder el trabajo artesanal y transformación de la potencialidad del producto que hay ahí. Entonces, esta es la radiografía de la vulnerabilidad en todos esos temas, generalmente biofísicos y socioeconómicos. Ahora sí, ya podemos entrar en el plan de acción. Hemos llegado, concluido con nuestro análisis de vulnerabilidad. Ahí está el Tata Sahama, tan bonito. Por aquí es la ruta, una de las rutas de ascenso. Uno va por aquí, aquí hay una pared, y aquí uno llega al glaciar, y hay una caminata enorme hasta arriba. Entonces, el plan han establecido algunos criterios de orientación para formalizar y diseñar el plan. Entonces, obviamente cualquier plan, y eso es una gran falencia que tenemos en Bolivia, nosotros tenemos muchos planes como eran los planes de desarrollo municipal, los planes municipales de ordenamiento territorial. Actualmente, los planes entregables de desarrollo integral municipal. Pero todos ellos se relacionan con quién tiene que ejecutar, quiénes son los involucrados, ya sea creados por un interés, por ejemplo, el CERNAP, o espontáneos que están ahí, tanto de adentro y de afuera. Entonces, todo el proceso de plan y desarrollo depende de la gente que está involucrada ahí adentro. Obviamente, principalmente los que viven ahí, los vivientes, porque ellos están que gestionan, pero también los que espontáneos, los que llegan desde afuera, como decía la administración del parque, los turistas, los comercializadores de llama y alpaca, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, no existe una fórmula mágica de planificación que pueda garantizar que todos los cambios que nosotros queremos hacer, ya sean de un sentido u otro, biofísico, socioeconómico, puedan realmente cambiar. No existe ninguna metodología de planificación que pueda garantizar el éxito. ¿Por qué? Porque depende de cuándo interesado y de cuánto se apropian y cuáles son los deseos de la gente que está afectada en el proceso. Entonces, como les decía, durante muchos años lo que pasó es eso, porque la gente no tiene una cultura de planificación a mediano, ni siquiera a corto plazo. Entonces, mucho no se planifica, es sobre la marcha no más. y generalmente todos los instrumentos de planificación que nosotros tenemos tanto a nivel submunicipal, municipal, a nivel de parques, a nivel departamental nacional, generalmente lo que hemos hecho fue tercerizar, o sea, hemos dado una consultora que haga el plan y él nos ha venido integrado, entregado, entonces nosotros que vivimos ahí ni nos hemos enterado, no sabemos por qué, qué información hay y cómo esa información se utiliza para tener un producto que es el objetivo del plan. Entonces, bastante complejo, además puede variar, por ejemplo, podríamos tener un mega plan y el año pasado con el conflicto que hemos tenido pues se fue al agua. Entonces, hemos dicho, no, entonces el año que viene, el 2020, vamos a hacer pinballé coronavirus. O por ahí, imagínense ustedes que pasa como en Ulla Ulla que encuentran oro en el Sahama. Entonces, ni que parque, ni que parte los mineros se van a meter y van a empezar a sacar oro porque les interesa la plata. Bueno, que es lo que vende el sistema como hemos visto ahora. Entonces, necesitamos tener claro eso. Entonces, que la gente que está involucrada es fundamental para que exista un suceso de nuestro plan. Por ende, el objetivo del proceso es participativo, o sea, construir el plan con ellos, digamos, uno es más orientador, pero siempre uno, como tiene el poder de ser el consultor, está ahí, siempre esas relaciones de poder también hay que tener muy claro. entonces, ¿quién participaron? Obviamente, las comunidades que estaban ahí, básicamente las autoridades originarias del Aillo, el Comité de Gestión del Parque Nacional Sahama, la Dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, además, el representante del municipio de Curahua, acuérdense, está ahí, y luego la gobernación del Departamento de Orupa, es del Departamento de Orupa, entonces, tengo las autoridades locales, lo que tiene referido a las autoridades originales, las que tienen referidos al parque, al municipio y la gobernación. Entonces, generalmente, se hace más con los líderes, acuérdense, en el campo la gente es bastante reticente en participar, además, que, si queremos realmente ser un proceso participativo, tienes que hacer en Aymara, porque en español ellos se pierden la mitad, o, como hemos visto, otro idioma requiere otra manera de pensar, entonces, hasta que traducen bien, digamos, el mensaje no llega. Entonces, principalmente las autoridades locales, pero también han bajado a nivel de los colegios y otros autores de la zona, como los niños y jóvenes, acuérdense, ellos son el presente, ellos van a ser los que manejen, y más que nada, ¿para qué? para tener una mayor sensibilización para un cambio de actitud, acuérdense, uno en el campo, como uno tiene toda la naturaleza ahí, no la valora, valora lo que viene de afuera, lo tecnológico, lo plástico, etcétera, entonces, hay que cambiar, pero, ¿por qué ellos están sometidos a todo un bombardeo de información que viene desde el sistema? ¿Cómo han hecho talleres? Entonces, dos años de talleres han hecho ahí, acuérdense, en el campo la gente está hasta el cogote con los talleres, si no es que ellos que, si no es la iniciativa de ellos, ellos van porque siguen, todavía son muy bien educados, pero ni siquiera dándoles comida y todo eso, la gente ya no quiere los talleres, pero bueno, eso fue un proceso muy largo de muchos talleres y con, por lo menos, tratando de tener unas técnicas mucho más dinámicas y más lúdicas en el taller, que más que sea llenar matrices, que es lo que generalmente uno hace en los talleres o hacía, entonces, ahora era más bien como, que se imaginen cómo quieren que sea el parque Sahama, porque en realidad ese es el plan, el plan es una imagen que nosotros diseñamos en nuestras cabezas de cómo queremos ver este lugar de aquí a unos cuatro o cinco años, dependiendo del alcance del plan, pues más que nada es eso, un escenario, una imaginarse como uno quiere que sea en el futuro. Y principalmente hemos visto ahí porque las vulnerabilidades necesitamos trabajar principalmente en generar y desarrollar capacidades a nivel local, porque al final si queremos que se concrete el plan, ellos tienen que gestionar. Entonces, aquí está un dibujito de cómo es el plan, ya se nos va a cortar, no sé si hay alguna pregunta, duda, si no nos vemos el miércoles, sí, ya hemos terminado la clase también, ahorita se va a cortar, así que se corte, lo voy a grabar y subir a nuestra profesión.